Hola, ¿qué tal amigos de todas partes del mundo que nos sintonizan a través de las distintas plataformas digitales, redes sociales? Yo soy Humberto Tancredi, estamos iniciando esta transmisión en vivo para Zavala Texas Law, el grupo de especialistas en casos criminales e inmigración. El abogado Charles Zavala, al frente de Zavala Texas Law. Hoy vamos a conversar con él sobre un tema bastante interesante. Muchas personas han escrito a nuestras redes sociales pidiendo que toquemos este tema y por supuesto lo vamos a hacer hoy y nosotros más, nosotros que la ciudadanía americana, el tema de cómo obtener la ciudadanía americana. Pero antes de entrar en materia, vamos a recibir el saludo del abogado Charles Zavala. ¿Cómo estás Charles? Hola Humberto, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Un placer tenerte de nuevo para que responda las inquietudes, las preguntas, muchas interrogantes de la gente que está en todas partes del mundo, especialmente en Latinoamérica. Y hoy a tratar este tema muy importante, ¿cómo obtener la ciudadanía americana? ¿Estamos preparados para responder todas las preguntas? Sí, yo estoy aquí para ayudar a los que nos necesitan. Perfecto. Quiero recordarles que en su teléfono celular, en su página de Facebook, si están viendo a través del Facebook esta transmisión, hay un link arriba con una dirección electrónica, un teléfono 71394, 4943618. Ustedes le hacen link y pueden hacer preguntas en vivo al abogado, solamente con hacerle clic y tomar ese link, ¿ok? Así de sencillo. Y si quieren hacer algunas llamadas en vivo porque están en los Estados Unidos, pueden hacerlo a través del teléfono 7134943618. Ya vamos a dar la información del abogado, pero vamos a entrar en materia. ¿Le parece muy bien, abogado Charles? Dale, estamos listos, Humberto. Perfecto, vamos con la primera pregunta. ¿Cuáles son los prerequisitos para solicitar la ciudadanía en los Estados Unidos? Ok, eso es una pregunta muy buena. Entonces, la forma más fácil de explicarlo es la ciudadanía es el nivel más alto que uno puede recibir inmigratoria, ¿verdad? Entonces, pero antes que eso, alguien tiene que ser residente. No es que uno se puede ir desde su país inmediatamente a ciudadanía. Entonces, para hacerse ciudadano o ciudadana, el gobierno necesita algunas cosas a usted. El más importante, sí, más que todo, es que por lo menos tienes que tener 18 años. Si tienes 17 años, espera hasta que tengas 18. Ese es el primero. Segundo, es que tienes que ser un residente. Acuérdate, no puedes ser visa de turista o en tu país. Tienes que ya ser un residente de Estados Unidos. La tercera cosa es, tienes que ser residente mínimo cinco años. Pero si estás casado con un ciudadano o si te agarraste tu residencia por medio de un ciudadano, solamente tienes que ser residente por tres años. Entonces, ahí hay un beneficio si estás casado con una persona que es ciudadana. Solamente tienes que esperar los tres años. Además que eso, el gobierno te va a pedir, bueno, el gobierno va a decir eso, mira, ejemplo, te voy a hacer usted, Humberto. Humberto, si te quieres hacer ciudadano, tienes que mostrar que has vivido aquí en Estados Unidos por los últimos cinco años. No todo el tiempo, pero por lo menos la mitad del tiempo. Y la razón porque el gobierno te va a decir, mira, si te quieres hacer ciudadano en nuestro país, por lo menos tienes que comprobar que has estado aquí, que quieres estar aquí. Y eso es para prevenir la gente que agarra su residencia y se van de vuelta a su país para vivir. Esos son los que se necesita. También, si tienes récord criminal, puede ser que eso te afecte un poco, pero ahorita eso son lo que sí o sí se necesita para aplicar para la ciudadanía. Perfecto. Recuerden que si quieren hacerle una pregunta en vivo al abogado en su página de Facebook, donde están viendo esta transmisión, hay un link arriba. Ustedes pueden hacerle clic y automáticamente ya van a poder conversar en vivo, totalmente en vivo con el abogado Charles Zavala. Si están en los Estados Unidos, solo es con llamar al 713-494-3618. También pueden conectarse con el abogado Charles Zavala. Tenemos otra pregunta que hace la gente que ya nos hizo previamente porque estaban muy interesados en este tema y es sobre el examen que tienen que tomar para la ciudadanía. ¿Eso es cierto? Hay que tomar un examen como si estuvieras en la universidad, en el college, un examen práctico, teórico. Cuéntanos un poco cómo es eso, abogado. Entonces, una cosa que la mayoría de mis clientes que están aplicando para ciudadanía, muchos teman hacerse ciudadanos por la razón de este examen, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es esto. Para hacerse ciudadano es una aplicación, tienes que someter documentos, todo eso, pero también al fin te van a dar una entrevista donde usted te tienes que presentar y te van a hacer un examen. Pero no es un examen súper difícil donde tienes que escribir oraciones, parágrafos, leer. No, 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 no. Es bien sencillo. Es un examen donde el gobierno te está más o menos diciendo, mira, si te quieres hacer ciudadano, por lo menos tienes que hablar nuestro idioma y tienes que saber un poquito de nuestra historia. Entonces, lo que van a hacer es, el examen va a ser en inglés, pero es inglés bien sencillo. Te van a, por ejemplo, te van a dar una oración en inglés. Y una oración también no es vocabulario intensivo, nada de eso. Solamente una oración. La oración puede ser, vamos a ver, ¿quién es? Who is the president? ¿Verdad? Algo, ¿quién es el presidente? Y usted, nosotros tenemos que responder Donald Trump. Cosas así, bien sencillas, algo que una persona debería saber del país. Otras cosas que te van a preguntar es, por ejemplo, cosas de la bandera, cosas del gobierno, cosas que uno debería saber. Pero no te preocupes, porque hay mucha gente que dice, mira, yo no sé nada de historia de Estados Unidos. No te preocupes. Te pueden preguntar 100 preguntas. De esos 100 preguntas, solamente te van a preguntar 10. Entonces, pueden preguntar desde 100. Te van a solamente preguntar 10. Y de esos 10, solamente tienes que agarrar 6 correcto. ¿OK? Entonces, lo que yo le digo a todos mis clientes, estudie. Por la página de web, nosotros, nuestra página, o también puedes conseguir por Google, te dicen cuáles son las preguntas que te van a preguntar. Hay 100 preguntas y no cambian. Entonces, si lo estudias todo eso, lo vas a estar bien. Y yo le digo a la gente, mira, si, si esa es la única cosa que te está parando para que usted no te haga ciudadano, no te preocupes. Estudie, ve televisión que es inglés, música que es inglés, hables con tus amigos que solamente hablan inglés. Mejoras un poco y ahí tomas el examen y ahí ya estarías bien. Excelente. Si quieren obtener estas preguntas, pueden entrar a la web del abogado Charles Zavala o en las redes sociales. ¿No puedes repetir las redes sociales, abogado? Sí. Lo que voy a hacer ahorita, cuando terminamos este show, voy a poner ahí por mi Facebook, voy a poner ahí el link y ahí lo van a poder ver. Y acuérdate, siempre son los 100 preguntas. Entonces, lo que tienes que hacer, memorizarlos. Es sencillo. ¿Cuál es su Facebook, abogado? Facebook siempre va a ser bajo nuestro nombre, que es Zavala Texas Law. Perfecto. Entonces, el teléfono. Disculpe, tenemos un YouTube y un Facebook y siempre Zavala Texas Law. Zavala con V pequeña, con V, Zavala Texas Law. Pueden llamar también al abogado al 832-819-3723. No solamente si tienen algún problema, que Dios quiera que no lo tengan, pero quieren tocar algún tema de inmigración, sino también cualquier tema criminal, porque el abogado es especialista en casos criminales e inmigración. Bien, seguimos con las preguntas, abogado. ¿Por cuánto tiempo tengo que ser residente antes de que pueda aplicar para la ciudadanía? Creo que ya lo estuvo hablando ahorita. Vamos a recordarles, porque la gente está preguntando esto. Vamos a refrescar un poco esta respuesta. Ok, dale, dale. Vamos a decir yo, por ejemplo, vamos a decir que soy residente. Si yo me casé con mi esposa que es ciudadana, yo ya me puedo hacer ciudadano después de tres años, ¿verdad? Pero vamos a decir que yo era soltero y ahí soy residente. Tengo que esperar cinco años. Entonces, hay un beneficio si estás casado con un ciudadano o ciudadana, la espera solamente son los tres años. Pero si no estás, no te preocupes, solamente son los cinco años. Tenemos una llamada en vivo. Alguna persona que nos está, se está comunicando con nosotros. Buenas, buenos días o buenas tardes, depende del caso, depende en qué país se encuentre. ¿Con quién hablo? ¿Me escuchas? Sí, aló. ¿Con quién hablo? André Ávila. ¿Puedes hablar un poquito más alto? ¿Cuál es tu nombre, por favor? André Ávila. André Ávila, ¿cómo estás? ¿Tienes alguna pregunta? Bueno, algo muy importante. ¿De dónde estás llamando? Estoy llamando desde Texas, Houston. De Texas, desde Houston, perfecto. ¿Quieres hacerle alguna pregunta al abogado? Sí, mi pregunta es la siguiente. Tengo visa de turista y mi estadía se vence en junio, pero los votos en mi país están cancelados por el momento, por la situación del coronavirus. ¿Cómo puedo extender yo mi estadía con la visa de turista? Excelente. Buena pregunta, abogado, aunque no tiene que ver con el tema de hoy, pero es una inquietud que tiene la gente. Sí, sí, sí. Gracias, Andrea. El abogado te va a responder la pregunta. Hola, Andrea, gracias por llamar. Y entonces, sí, lo que está pasando es esto. Andrea tiene una visa de turista. Cuando una, con una visa de turista, el Estados Unidos le da permiso a una persona que ingrese al país, pero que solamente se pueden quedar por X tiempo. Aquí Andrea ya su tiempo ya va a vencer, pero obviamente por la situación la gente no se pueden ir de vuelta al país. Con la suerte que estamos teniendo ahorita, con todo lo que está pasando y el gobierno están tratando de averiguar qué es que vamos, qué va a pasar. Porque obviamente saben que la gente no se pueden ir. Entonces el preocupo es, bueno, si me quedo aquí, me van a, me van a castigar si me quedo más tiempo. Y ahorita lo que nosotros estamos peleando los abogados es si eso pasa, si las personas se quedan más tiempo, nosotros estamos tratando de pelear y decir, mira, Andrea, por ejemplo, no se pudo ir de vuelta a su país por las razones que no son suyas. Entonces ese tiempo no se puede usar contra ella. Porque todavía estamos muy joven en esto, lo que está pasando, es un poco fresquito, que todavía no sabemos cómo estos casos están pasando en las cortes. Pero lo que nosotros estamos tratando de decirle a los clientes es, mira, si no te puedes ir de vuelta a tu país, por lo menos si lo puedes agarrar con documentación o con pruebas para mostrar que no te pudiste ir, para que en el futuro que no te castiguen con eso. Pero mientras que estás aquí, que disfrutes Houston. Bueno, ya lo sabes, Andrea. La sugerencia, el abogado disfruta Houston. En casa, por supuesto, me imagino que estás en casa de alguien, no estás en un hotel. Bueno, disfruta de estar en casa. Hay muchas cosas bonitas que hacer estando en casa. Te lo garantizo que sí. Abogado, tenemos otra pregunta. Gracias, Andrea, por esa llamada. Llamadas en vivo. Recuerden que pueden hacer en su teléfono, en su página de Facebook. Arriba hay un link. Ustedes le dan clic y pueden comunicarse en vivo con el abogado Charles Zavala o pueden llamar también el teléfono 713-494-3618 si están aquí en los Estados Unidos. Tenemos otra pregunta. Esta me parece muy interesante porque la verdad que he notado, he estado conversando con mucha gente que dice, mire, yo apliqué para mi ciudadanía ya hace tres años, cuatro años y nada. No me han llamado. ¿Qué está pasando? Estoy preocupado. ¿Será que no no aplico? ¿Será que no me voy a poder hacer? No me voy a poder ser ciudadano de este país. Dice la pregunta. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tarde el proceso para recibir la ciudadanía? Aquí tenemos la respuesta como el abogado Charles Zavala. Ok, eso es una pregunta muy buena porque la gente quiere saber. Mira, ¿cuánto tiempo tengo que poner el pan en el horno? ¿Verdad? Mientras que se cocina. Y yo le digo a la gente, son dos cosas. Uno es el tiempo que le va a tomar a tu abogado aplicación. Mientras que él, bueno, él o ella tienen que hacer la aplicación, juntar los documentos, hacer todo y lo mandamos. Eso es un tiempo. Eso depende del abogado, la oficina o los oficios que estás usando. ¿Verdad? Nosotros aquí lo tratamos de hacer rápido. Si usted nos da la información, los documentos que necesitamos, lo hacemos lo más rápido. Pero desde ese entonces, cuando ya lo mandamos, ahí ya está en la mano del gobierno. Y eso depende de qué estado o qué área estás. Por ejemplo, si aquí en Houston estamos en el Houston Service Center o la oficina de Houston que está aquí al norte, es diferente que Hawaii. Entonces, dependiendo dónde estás, se vaya a diferentes lugares. Por lo menos aquí en Houston, yo me estoy dando cuenta que la ciudadanía se está tomando más o menos, vamos a ponerle casi 12 meses, un año. Con todo lo que está pasando ahora con lo del virus, se está, en verdad, se está atrasando. Pero más o menos vamos a ponerle como un año. Pero también hay mucha gente que somete su aplicación y dice, mira, todavía no me han llamado, todavía no me han dado una fecha a la entrevista. Lo que va a pasar es esto. Cuando sometes la aplicación de ciudadanía, lo siguiente que va a pasar es que te van a mandar correo, no, disculpe, no electrónico, correo que te va a decir que sí ya recibimos tu aplicación. Eso es todo. No es una garantía, no es nada. Solamente lo habían recibido. Los segundos te van a mandar una fecha para quitar las huellas. Después de eso, Humberto, lastimosamente se tiene que esperar hasta que te manden la fecha para la entrevista donde vas a hacer tu examen y ahí ya se termina todo. Pero más o menos aquí en Houston se está durando más o menos un año. Bueno, hay que tener paciencia, abogado, sencillamente. Lastimosamente. Sí, lastimosamente. Sí, señor. Tenemos otra pregunta. ¿Puedo aplicar a la ciudadanía si tengo récord criminal? Uh, OK. Eso depende, ¿verdad? Porque una de las cosas que Estados Unidos dice es, mira, si te vamos a ser ciudadano, queremos que seas una persona de carácter moral buena, ¿verdad? Pero obviamente si una persona comete algunos delitos, le puede ser inelegible para eso. Entonces, lo que yo diría es esto. Si tienes récord criminal, hable con un abogado que hace inmigración y casos criminales como hacemos nosotros para ver si eres elegible. Porque hay algunos delitos que te hacen inelegible para toda tu vida. Hay otros delitos que te hacen inelegible por cinco años. Entonces, tenemos que ver. Y también hay otras cosas que no importa. Puedes aplicar mañana. Pero tenemos que ver dónde el récord que tienes criminal, dónde se cae y cómo es que te afecta tu ciudadanía. Entonces, para eso yo diría que sí valdría la pena llamarnos porque lo que no quieres hacer es hacer una aplicación que te va a salir dinero, mandar la aplicación que te va a salir más dinero y al fin de día te van a rechazar por algo que si te fuiste a un abogado que sabía sobre eso, te lo podría decir desde el comienzo. Perfecto. Bueno, busquen papel y lápiz al estilo antiguo, ahora en los celulares, pero yo me imagino que están viendo esta transmisión a través del celular. Entonces, busquen papel y lápiz y tomen nota del teléfono del abogado Charles Zavala. Allí lo tienen en pantalla para que hagan su cita de inmediato. Estoy seguro que su problema va a ser resuelto. Su problema va a dejar de ser problema con el abogado Charles Zavala. 832-819-3723. Pueden seguir al abogado a través de sus redes sociales, todas con Zavala, con B pequeña, V, Zavala Texas Law, a través de Instagram, del Facebook. Ahí están las plataformas sociales, las redes sociales del abogado y van a poder ponerse en contacto con él. Este programa va a quedar igual en todas las plataformas para que ustedes puedan verlo después. Pero mi sugerencia es que si tienen algún tipo de problema criminal o de inmigración, comunicarse de inmediato con el abogado Charles Zavala al 832-819-3723. Abogado, gracias por estar siempre pendiente de toda nuestra comunidad para aclarar sus dudas y bueno, en este momento seguimos con esta contingencia, seguimos con este problema que yo estoy seguro va a pasar pronto. El mensaje para toda la gente que nos está sintonizando desde cualquier parte del mundo. Humberto, gracias por tenerme. Siempre mi placer hablar con ustedes, contestar las preguntas que ustedes tengan aquí en Houston, en Latinoamérica, donde sea. Cualquier cosa de inmigración, caso criminal, accidentes, cualquier cosa. Si tienen preguntas o si necesitan saber qué hacer, llámanos. Hay nuestro número de teléfono y también tenemos página de web. Nos pueden encontrar YouTube, Facebook, todo Zavala Texas Law. Ahí estamos dispuestos a ayudarlos. Durante este tiempo que todo esto está pasando, el virus, que la gente disfrute estando con su familia y que encuentren una forma de pasar el tiempo porque sé que la gente están aburridos, pero aquí estamos aquí para ayudarlos. Gracias, abogado Charles Zavala. Gracias a Be Life, a Johnny Guayadares. Yo soy Humberto Tancredi, me despido, pero muy pronto de nuevo estaremos a través de estas redes sociales con mejores noticias. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones.